La unión hace la fuerza, eso pareció ser la consigna de las manifestaciones que recorrieron el centro de Copiapó. Los trabajadores de Coemín se unieron a los pobladores de Totoral, cada uno para protestar por sus demandas. Los habitantes de Totoral recalcaron que no abandonarán su lucha por lo que consideran un peligro para las costas y también para las comunidades cercanas a la posible instalación de la termonéctrica Castilla. Vamos a seguir hasta el final, esperamos que las autoridades nos entiendan. Nuevamente hoy día nos encontramos acá, consejeros, concejales de las comunas de Atacama para hacer entender a la autoridad el grave daño que sería el aprobar este proyecto. Vamos a seguir adelante con todas las acciones que haya que hacer. El proyecto de la termonéctrica aún se encuentra en suspensión mientras no haya otra resolución por parte de la Conama Central. Pero a pesar de ello los habitantes no bajan la guardia frente a la posible aprobación de la iniciativa. En este momento estamos esperando el levantamiento al recurso jerárquico interpuesto por el director nacional de la Conama. Y con eso estaríamos en condiciones, digamos, la Corema regional para votar. Ojalá que tomen en conciencia y voten en contra del proyecto. En esta ocasión la marcha en contra de la termonéctrica Castilla contó con el apoyo de la organización Oceana, que precisamente viene a registrar y documentar la acción de los habitantes de Totoral y advirtieron de los peligros que reviste la que considera la mayor termonéctrica que se instale en Sudamérica. Estamos bastante preocupados por lo que está sucediendo respecto a la instalación de la planta termonéctrica más grande de Sudamérica, donde hemos dado cuenta que las autoridades ambientales de la región todavía no se han percatado de que esto está provocando un grave daño a las comunidades locales, al desarrollo de actividades productivas como el turismo, la pesca artesanal, y están poniendo grave riesgo a la seguridad de las personas. Las emisiones de CO2 de mercurio que va a emitir esta termonéctrica son altamente tóxicas, altamente peligrosas, y creemos que esta termonéctrica no se debe entrar en la región. En tanto, los trabajadores de Coemín cumplieron su quinto día en huelga legal y recalcaron que ellos se están cumpliendo en la ley y que en ningún momento han realizado una ocupación o toma de las instalaciones. Lo que necesitamos es que pronto lleguemos a un acuerdo, a eso esperamos los trabajadores, 217 trabajadores y su familia, y lo que más nos interesa es que toda la comunidad sepa que esta es una huelga legal y no una toma como lo ha querido hacer parecer el empleador, que ha movido toda su influencia para hacer aparecer esto como una toma, y eso no es correcto. Aquí están los trabajadores que están luchando por mejorar sus condiciones de trabajo. La marcha contó con el apoyo de la senadora Isabel Allende, quien expresó su preocupación por la situación de los trabajadores e indicó que espera que haya una pronta solución a este conflicto. Esto no es una toma, esto es una huelga legal, que es muy importante tener en consideración, porque ha cumplido todo y cada uno los pasos. Esto es una negociación colectiva. Ellos desgraciadamente no pudieron llegar a un acuerdo, hicieron su petición, las mediaciones de la dirección del trabajo fracasaron, hoy día votaron esta huelga legal. Mi presencia es para apoyar a los trabajadores, pero a la vez hacer un llamado a la parte empresarial que ojalá escuche las peticiones que están haciendo los trabajadores. Ambas marchas confluyeron hasta el edificio del gobierno regional, sin que se produjeran ningún tipo de incidentes. ¡Gracias! ¡Gracias!